¡Con ustedes! ¡Amparo Baluarte Cornejo de Alvarado! ¡Hola, Amparo! ¡Habla, Chaski! ¡Tú eres Chaski! ¡Y tú también! ¡Ay, Amparo querida! Cuéntanos cómo estás. ¡Ay, estoy muy bien! ¡Muy feliz de estar por aquí! ¡Oye, Chaski! ¡Tienes un set precioso! ¡Es muy inspirador para escribir algunos versos! ¡Uy, sí! ¿Verdad? Bueno, cuando quieras eres bienvenidísima, Amparo. ¡Ay, perfecto! Entonces les digo a tus chicos que me verán muy pronto por aquí. ¡Amparo, Amparo! Cuéntanos, ¿cómo nace ese nombre tan bonito? Bueno, como sabes, mi verdadero nombre es Sara Mercedes. Y me encantaba la música y los poemas. Además, era mi pasatiempo favorito. Y como veía que los famosos se ponían seudónimos, elegí que me llamaría Amparo. ¡Uy, qué gran seudónimo! ¡Y qué gran historia! ¿La usas para inspirarte, Amparo? ¡Sí! Y también desde muy pequeña la vida me preparó para mucho. ¡Uy! ¿Cuál fue el evento que más te impactó en la vida, Amparo? ¡Ay! Definitivamente el fallecimiento de mi padre. Esto no solo nos dejó con mucha tristeza a mi familia y a mí, sino también en una situación económica muy difícil. ¡Uy, Amparo! Pero, pero ¿cómo dicen? ¿Después de la tormenta? ¡Viene la calma! ¡Ajá! ¿Y en qué momento hacías todas las canciones y los poemas? Mira, eso es para ti y para los chicos. Cuando a uno le gusta algo, encuentra tiempo para hacerlo. ¡Uy! ¿Tú no encuentras tiempo para todas tus aventuras? ¡Oh, así es, Amparo! Y algunas veces creo que el tiempo no me va a alcanzar. ¡Ay, bueno! Yo que tengo algunos añitos más que tú. Poquitos nada más. ¡Oh, oh! Te puedo asegurar que con dedicación vas a lograr todos tus objetivos. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Gracias por alentarme, Amparo. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro? Cuéntanos, por favor. ¡Mmm! Definitivamente secreto. Una canción que compuse y la escucho hasta hoy en las radios. ¡Ay! ¿Pueden creer que los Panchos la han tocado? Bueno, esta generación quizás no sabe quiénes son los Panchos. ¡Panchos! Los Panchos que se comen bien ricos, sí. Yo sé que son los Panchos. ¡No, Chaski! No son los Panchos que se comen. ¡No! Los Panchos era un trío de jóvenes muy conocido en mi época. ¡Oh! ¡Tocaban hermoso! ¡Oh, oh! Los Panchos. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Y qué otras canciones has compuesto, Amparo, por favor? ¡Ay! ¡Portalo a nuestro público! ¡El himno de Breña! ¡Oh! ¡El himno de la policía escolar! ¡Y muchos más al lado de mi querido esposo, Ángel Alvarado! ¡Besitos, Ángel, para ti! ¡Oh! ¡Ell es mi otro gran amor! ¡Siempre me ha apoyado en mis logros! ¡Oh, oh, oh! ¿Y regresaste a vivir a Moquegua? ¡Claro! ¡Yo regresaba cada cierto tiempo! ¡Quiero mucho a mi ciudad y a mi gente! ¡Uy! ¡Por eso te declararon hija ilustre de Moquegua! ¡Así es! ¡Y por mis poemarios que tenían inspiración moqueguana! ¡Es más! ¡Te traje un poemario! ¡Lo he dejado como una niña de producción! ¡¿Hm? ¡Producción! ¡Uy! ¡Qué sorpresa, Amparo! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Déjalo acá, por favor! ¡Muchas gracias, Amparo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué lindos son tus poemas! ¡A mí me encantan! ¡Ay! Bueno, si te gusta la literatura, Chaski, tú también puedes escribir desde canciones hasta poemas ¡Uy! Bueno, eso será un talento por descubrir, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Perdóname la indiscreción, perdónenme la indiscreción aquí también, pero yo he leído tus libretas de aventuras, Chaski Y la verdad es que solo tienes que dar el primer paso ¡Oh! ¡Ay! ¡Ha leído mis libretas! ¿Y qué ejercicio me recomiendas para comenzar a escribir, Amparo? A ver, te recomiendo un ejercicio que a mí me sirve bastante ¡Ah! Vas a escribir cinco líneas, las primeras palabras que te vengan a la mente ¡Ya! ¡Esperame! En cualquier orden, ¿ok? ¡No las pienses! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Esperame un segundo y saco todo un ejercicio! ¡Qué emoción! A ver, por acá tengo... ¡Ay! ¡Acá tengo todo lo necesario para mi ejercicio! ¡No las pienses! ¡En cualquier orden! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Eh! ¡A ver! ¡Sin pensar! ¡Sin pensar! ¡Sin pensar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ehm! ¡Mercado! ¡Mercado! ¡Muy bien! ¡¿Qué más?! ¡Ehm! 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 ¡Árbol! ¡Eso! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Moquegua! ¡Moquegua! ¿Qué más? ¡Aventura! ¡Muy bien! ¡Aventura! ¡Y por último! ¡Rápido, rápido! ¡Perú, perú! ¡Eso! ¡Sí, Perú! ¡Muy bien! ¡Ya está! Ahora vas a escribir una historia uniendo esas palabras. ¿Cómo las unirías en una sola oración? ¡Uy! ¿Cómo las unirías? ¿Cómo las unirías? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ver, sin pensar, aventura, árbol, mercado. Esta es una historia en Perú. ¡Perú! De un árbol, árbol, moqueguano. ¡Sí! Que se encuentra, se encuentra en el mercado. En el mercado. ¿Qué más? De, de las aventuras. ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Me salió, me salió! Con las cinco palabras. ¡Ay, ahí están las cinco palabras! Ahí ya tenemos una historia. No tiene que tener mucho sentido. Y también lo puedes usar en poesía, ubicando esas cinco palabras al inicio de cada verso. ¡Ay, qué buena idea, Amparo! Ahora, cada vez que viaje y me inspire, haré ese ejercicio. Lo importante es que te guste, Chaski. ¡Ay, gracias por todo, Amparo! ¡Me ha encantado tenerte acá! Oye, Chaski, antes de irme, ¿podré cantar un trocito de alguna canción mía? ¡Uy, por favor, Amparo! ¡Claro que sí! Les voy a regalar un poquito de mi vals nostalgia, que dice más o menos así. Y un dolor lacerante como el fuego marchitó el corazón que te ama tanto. ¡Oh, wow! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias por todo, Amparo! ¡Nuevamente gracias a ti! ¡Siempre es divertido verte! ¡Ahora sí debo irme! ¡Pero ya nos vemos muy pronto, ¿no, Chaski? ¡Por supuesto! ¡Muy pronto, Amparo! ¡Ay, adiós! ¡Adiós! ¡Un dolor laceranteco! ¡Ay, Amparo!